Me siento cansado y triste y sin ganas de caminar Mi fe ha disminuido, lo estoy pasando muy mal Me vienen malos pensamientos, estoy por fracasar Necesito un renuevo, no quiero volver a tropezar Mi alma se resiste, mi espíritu ahúba Pero mi carne se levanta y me quieren odiar Que duro es sufrir cuando no puedes andar Todo a todo por perdido y solo puedes llorar Mi espíritu me empujaba Mi alma iba detrás Más que andar, correr, correr, correr Por agradar a peor Y el espíritu me empujaba Mi alma iba detrás Tal vez habré corrido mucho Y ahora tengo que parar Lágrimas brotan de mis ojos Porque quiero hermanos recordar Aquel bendito amor primero Que me hacía caminar No buscaré más escutas Y me pondré a trabajar Corriendo entre de mi alcoba Y allí me pondré a volar Ya tienen sonrisa Ya tienen sonrisa mis labios Mis ojos vuelven a brillar He salido de mi alcoba Y me vuelto a levantar Y además te ha dicho el padre Te volvería a caminar Y me ha contado dulces cosas Y ahora te las voy a contar Yo estoy feliz Señor contigo yo estoy feliz Y a mí ya no me falta nada Solo digo para ti Yo estoy feliz Yo estoy feliz en tu casa Contigo yo estoy feliz Y a mí ya no me falta nada Yo no vivo para ti Yo estoy feliz en tu casa Y si no puedo vivir Y contigo no me falta nada Yo estoy feliz en tu casa Yo estoy feliz en tu casa